Hola que tal chicos como estan? Hoy voy a jugar Free Fire y hoy voy a conseguir una skin que la verdad todos me han dicho pues para conseguirla pues porque como todos, como la mayoría de mis amigos saben que yo soy un otaku, yo de demasiados animes me dijeron combate esa skin porque es de un anime, yo ese anime no lo he visto, no lo he visto nunca, lo quiero ver, lo quiero comenzar a ver gracias a esa colaboración que es de Attack of Titan, of Titan como se llame, de Free Fire y pues ese anime y pues eso, es una skin que pues creo que son, creo que es un titan, creo que es un titan y pues eso, la verdad está bastante épica la skin también quiero que sepan que pues si, la vamos a conseguir y pues eso, comencemos con el video bueno chicos aquí estamos ya aquí en el juego y lo que vamos a hacer es de una entrar a eventos luego aquí donde dice aspecto en colaboración, titan de ataque, ya disponible, vamos a entrar ahí donde dice Attack of Titan yo aún no he visto el anime, lo único que tengo entendido es que son titanes a ver la música, si tiene copyright, le voy a poner nada más o menos de 10 segundos para que después no me marque el copyright tan potente uno de los videos anteriores, creo que el video anterior, no me acuerdo pues yo usé esto y lamentablemente no me tocó nada entonces hoy vengo con todo ya que pues ustedes apoyaron ese último video así que vamos a, vamos de una, vamos a de una no me tocó chamo lo único que tienen que hacer es mira aquí pueden usar impulso de suerte con 9 diamantes nada más y aquí hay pues el probabilidad como que el más barato que solo te da una cosa y este que te da 5 cosas pues te da 5 objetos solo que cuesta 174 diamantes con el impulso de suerte que es esta piedra si yo se lo quito cuesta 129 pero es baja probabilidad que te toque en cambio si la uso toca mayor entonces vamos a darle una aquí así no me va a tocar loco no me va a tocar loco no me va a tocar loco a ver el carro tenemos el carro mercenario bro vamos a seguir, vamos a seguir ya me motive vehículo vehículo al menos nos lo vamos a poner al menos nos lo vamos a poner obviamente ¿qué tocó aquí? ¿será que tocó la skin y yo nunca me di cuenta? gente esto que estoy guardando esto lo estoy guardando todo para pues un video gente así que pues estén muy pendientes todo esto 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 vamos a abrir esto vamos a abrir esto para que nos toquen tokens pan esto no lo tenía buena 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 espero que me toque no quiero quedar sin diamante de verdad no quiero quedar sin diamante vamos me tocó me tocó si me tocó a ver confirmar si me tocó loco si me tocó lo tenemos aquí lo tenemos abrir es personaje completo buena no importa igual está bueno igual está igual está está mamado está pro tiene bastantes músculos así que pues bueno vamos a jugar una partida no sé en dónde porque siempre comienzo a jugar siempre comienzo jugando una partida en clasificatoria y al final todas las pierdo y termino bajando puntos y no sé loco no sé de qué vamos si vamos a jugar una partida de qué la vamos a jugar pero vamos a jugar una partida así que comencemos bueno chicos aquí estamos ya aquí en el pvp y estamos con el crack de dracula crack bueno hola gente bueno vamos a ver vamos a ver si le podemos dar pisón al Isaac en esta sala así que espero que les guste el pvp bueno gente justo como yo les dije hace 5 segundos que se yo les había dicho que yo iba a jugar clasificatoria pero normalmente terminaba luego jugando terminaba jugando pvp ¿por qué? porque perdía como 78 mil puntos entonces prefería dejar de jugar clasificatoria y jugar pvp crack para no perder puntos y por eso jugué como dos partidas y las dos las perdí de primero entonces me vino los pvp crack así te contó ¿cómo me lo dio? ¿qué hace que me lo dio? na mano ¿cómo me lo dio? yo qué sé bro no me estaba tanto detrás acá en su pared no no manas estoy todo trabajado que asco hoy ando ando modo modo 7-0 ¿lo viste? en el video que publico hoy hoy 13 de marzo ¿no? ando ando con ganas de dejar 7-0 a todo el mundo no na lo vi tanto manas que es así a ver vamos a ver que lo que es no uff la que te puse bro uff no manas tengo como por el total no sé si me parece que estuviera jugando call of duty hey mano no te he quitado tanta vida Mano, yo estoy re salado Porque siempre me pasan cosas malas No se dice, no me importa Se dice Ah, no se rean Se rean como 5 tigres Uy, qué tiro lindo, loco Mano, no es pinche el este Uy, qué tiro tan lindo, loco Ese tiro me encantó, loco Limpia lo pegó Sí, limpio, limpio No, un solo amarillo se vio Pero, o sea, fue hermoso ¿Qué es eso? A ver, parece muy iluminante Bueno, el copyright, mano Se te canta muy igual, loco Jajaja, el copyright ¿Cuánto ya tienes? 500, mano 500, what the fuck, no te contó No, no Ya, ya Ok Ok, ok No, esto tiene Mano, tiene palo de fortaleza militar No, no, por ahí Me parecisa Uy, no No, como no te Uy Correla, gordo Correla, gordo Correla, gordo Correla, gordo Venga, pero Está remuerto, ¿no? Porque me está corriendo tanto Sí, gordo, gordo No Eh Correla, gordo Correla, gordo No Una hoja más tarde ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuánto se quedó? ¿Cuánto se quedó? Como 300 de vida Nah Pum, loco Pum, loco Y bueno, crack Eso fue todo el PvP La verdad fue el PvP más rápido que he hecho en mi vida Duró como 8 minuticos nada más y ya Así que pues bueno Eso Drácula, despídete, bro Vemos gente Espero que les haya gustado El video Y que revienten el botón De like Y que se suscriban Que ya estábamos casi A los 2 millones de suscriptores Exacto, Grex Y pues eso Suscríbanse acá en el de Drácula Que ya Pues está subiendo video diario La verdad Todos los videos de él La están rompiendo Y pues eso Los quiero muchísimo Quédense en casa Nos vemos en otro video Adiós Gracias